Pasa la hooka si no le voy a dar con esa Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Bah-Bah Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Bah-Bah Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hooka, pásame los 20 Tú quieres hooka, pásame los 20 Tú quieres hooka, pásame los 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío aquí mismo ¿Qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a dar un problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a dar un problema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!